Se llama Allá en la Mesa del Rincón Con ustedes Un, dos, tres, caras Allá en la Mesa del Rincón Les pido por favor Que lleven la gota Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he librado a mí Mejor quisiera Que le cuenten Que no sufro Que le he hecho un gran favor Su adiós Seguro estoy que se marchó Y el salto se la giró Seguro estoy que se marchó Que le he librado a mí Que le he librado a mí Seguro estoy que se marchó Que le he librado a mí Seguro estoy que se marchó Se llama Allá en la Mesa del Rincón Y le he librado a mí Seguro estoy que se marchó Y no te voy a llorar Música Dime, ay en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había, que nunca había llorado Por el contrario me burlé y aquellas que una vez fue amor y me reí Música Su amor me regalaron Música La tuve a ella y tuve a otras y una en ella sentí la boca cuando dijo adiós Música De la que nunca hay más en mí llegar a enamorarme Música 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 Y en la mesa del rincón, gracias para ustedes, la siguiente melodía, esta que se llama Quiero volar contigo para ustedes y dice con todo el cariño para ustedes Música 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 Quiero volar contigo, juntos al cielo azul, si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú, quiero volar contigo, juntos al cielo azul, si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú. Quiero volar contigo, juntos al cielo azul, si alguien va a estar conmigo, quiero que seas tú, quiero volar contigo, muchas gracias, muchísimas gracias. Viene la siguiente melodía, y eso que hicimos para ustedes, a ver si la recuerdan, se llama para ustedes, ni parientes somos para ustedes. Por qué voy a llorar cuando te vayas, que alguna vez me hay que terminar, este cariño a ti sube como el fuego, dice que el fuego se tiene que apagar. Por qué voy a llorar cuando te alejís, y digas que ya no regresarán. Vamos, y siento que me duele, que me duele, pero como otra especie, y así me pasa. Por qué voy a llorar cuando te abandono, si me parientes somos, pero mismo a mi verdad. Por qué voy a llorar cuando te abandono, si antes que tú, yo había tenido otros amores, lo siento en su juventud, hice tanto como a ti. Cuando alguien muere, siempre se levantan flores, y tú de flores vas a recibir de mí. Por qué voy a llorar cuando te vayas, y digas que ya no regresarán. Vamos, y siento que nunca me duele, que me dejé, pero como otra especie, y así me pasa. Por qué voy a llorar cuando te abandono, si pa' irte somos, lo mismo a mi verdad. Lo siento, es que tú, yo había tenido otros amores, y no en su momento, hice tanto como a ti. Cuando alguien muere, siempre se levantan flores, y tú de flores vas a recibir de mí. Para ustedes, con muchísimo grado. Gracias. Con todo cariño, la siguiente melodía. Ahora les vamos a cantar un tema, de lo más reciente, lo más nuevecito. Un tema que grabamos durante la pandemia, un tema para ustedes, un tema muy familiar, y de mucha reflexión. Se llama, La Reunión para Todos Ustedes. Con todo cariño. Con placer. Bienvenidos a su casa mis hermanos Muchas gracias por venir a la reunión A abrazarnos que era justo y necesario Hoy que aún estamos vivos con salud Salud por esto En familia de otras gracias a Dios Hoy no hay manos entendidos ni reclamos Olvidemos diferencias por favor Los humanos siempre nos equivocamos Y es de hermanos tener algún error Salud por esto Disfrutemos por favor de la reunión Esta reunión Busco poner las cosas claras en tu hermano Para olvidar las tonterías del pasado Porque mañana lo mejor fue que no estamos Esta reunión Fue pa' volver a cantar con el muerto pasado Y por de niños que así lejos se quedaron Cuando en nosotros existía un amor Si mañana no estuvieran nuestros padres O por si alguno de nosotros No está en la próxima reunión Salud hermanos por amarnos como a nadie Salud por eso Salud por eso Salud por eso Salud por eso Venga ese abrazo y ese beso por favor Vivo tan hermoso en esta vida tanto amor Que si volviera yo a nacer repito a Dios Los mismos padres y también mis mismos hermanos La misma esposa que me ha dado el corazón Los mismos hijos que me aman y que amo Salud por eso Muchas gracias por venir a la reunión Muchísimas gracias